Bueno, uno, dos, tres. Mis queridos amigos, de nuevo con ustedes, Juan Rivera, y aquí nos dedicamos a hacer tutoriales de violín. Bueno, todo empezó en una idea que tenía para dejarles mi conocimiento, lo poco o mucho que tengo. O sea, diferentes personas que me pedían, pues haz tutoriales o esto, mándame este video. Entonces fue en el 2015 cuando iniciamos esto de los tutoriales, y fuimos agregando algunas cositas, aprendiendo a usar equipo, a usar un poquito mejor la edición. Estamos haciendo otros tutoriales. En esta ocasión va a ser uno cortito. No por ello, es simple. Tiene su complejidad, la verdad. Pero espero les guste. Se llama la huastequita y es en una versión de mi maestro quecho, el trío Chicontepec. Bueno, ahí les va la huastequita. Antes de empezar, quería comentarles, por haber tocado tantos años detrás de monitores así fuertes de sonido, me dañé los oídos. Ese zumbidito que se escucha por ahí, que no te deja dormir. Después de haber estado en un, digamos, en un concierto, donde hay mucho sonido, ya después que se va uno a dormir, se escucha ese zumbido. Bueno, eso es más o menos lo que me quedó. Desgraciadamente ya es irreversible según eso del daño. Uso unos tapones que les voy a mostrar. No sé si se alcance a ver. Aquí. Y no se los recomiendo del todo. No es un producto tan barato. Aproximadamente unos 30 dólares por ahí. Sí me costó. No me gusta el resultado. El sonido no es así el deseado. Me gustan más ponerme unos audífonos grandes que uso para cuando estoy editando en la computadora. Y ahorita les voy a mostrar eso, por si ustedes quieren checar. Bueno, pues estos son los audífonos que utilizo. Se escucha un poquito más fuerte que con los tapones. Pero todo se escucha agradable. De la otra manera, con los taponcitos se escucha uno un poco chillón. Y eso afecta claramente en la interpretación. Pero en fin, ahí les va. Más o menos quedó este dibujo único. Después del canto, pues obviamente se repite esa misma forma. Así que vámonos con la parte lenta. Y más o menos queda así. Ok, vamos a usar muchos de los recursos de mordentes. Yo les sugiero que aprendan a utilizarlos. O sea, hagan ejercicios donde se puedan emplear. Pueden hacer este ejercicio si gustan. Bueno, no importa en el tono que sea la cosa, se utilizar esto. Pueden incluso... Pueden incluso... En la escala... Ahorita estamos en do, ¿no? En este... La huastequita está en do. Pero bueno, para más cómodo... Pueden utilizar la escala de sol, por ejemplo. Y así toda la escala. Pueden usar todas las cuerdas, bueno. Una cosa. Es hacia abajo. Y hacia arriba viene el mordente. Ok, más o menos ahí está. Pueden hacer esto lentamente hasta que les salga. Traten de picar con la... No hacer eso. Porque si no ya como que se transforma en otra cosa, ¿no? Hay que adornar la nota. No quitarle el protagonismo, digamos. Bueno. Una vez que ya esté eso. Vamos a cambiar a do. Fa otra vez. Ok, aquí pueden usar el recurso. Anteceder con fa. Sostenido. Se fijan que utilicé también el... El fa. Con el mi. Antecedí el mi, ¿no? En vez de que se escuche así. De forma lisa, digamos. Sin mucho sabor. Ahora escuchen la diferencia, ¿no? Con estos recursos que les digo que utilicemos. Bueno, se escucha un poco diferente, ¿no? Vamos otra vez desde el principio. Esas notas son... Esas notas son... Fa, mi, do, mi, do, mi, sol, la, do, mi, do. Do, mi, do, mi, sol, sol, mi, do. Fa, la, fa, re, re, do. Entonces eso sería esa figurita hacia arriba. Sol, mi, sol, mi, sol, fa, la, fa, re, si. Ok. Otra vez. Sol con el mordente. Mi, sol, mi, sol, fa, la, fa, re, mi. Re, si, perdón. La otra figura Por donde empezamos otra vez Y otra vez empieza a darle las dos vueltas Ahí termina esa vuelta Va de nuevo desde aquí Otra vez Un poco más lento Ok, vamos a la parte B, digamos Del mismo dibujo Esa frase viene siendo con el sol sostenido A mi me gusta No sé si técnicamente quepa o no Pero mucha de la música tradicional La verdad es que tiene muchos errores técnicos de ese tipo Así que, bueno, a mi me gusta meter el sol sostenido No sé ustedes Vienen siendo las notas Dol, do, la Con un solo arco Hacia abajo Sol, la Mi, sol, mi, sol, fa La, do, fa Ok Y otra vez lo enlazan Ok Y al final es esa salida Espero que se haya entendido Queridos amigos No tiene mucho este son La verdad Pero lo voy a volver a tocar todo Lentamente Para que se entienda mejor Y tal vez este está un poco fuera de la cámara Así que ahí va otra vez Lento Desde el principio Hasta el final Parte B La manera que está la versión esta Del Trio Chicontepec Ustedes pueden buscarla por ahí Termina en voz Así que es todo el son Espero que se haya entendido Queridos amigos Si gustan que les mande algún material Como les digo siempre Solo envíenme un correo electrónico Aquí les dejo mi correo Así que nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video Eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo Que realizo y comparto contigo con mucho gusto La Huasteca es una hermosa región Lo sé Y su música también lo es Aunque yo nací en Michoacán Puedo decir también con mucho respeto Que me siento huasteco del corazón Recuerda que lo más importante no es competir Hay muchos que saben más o menos que tú Sino compartir lo que sabemos No olvides darle un like o me gusta a este video Antes de que termine Eso me ayuda bastante Y suscribirte a mi canal también Si aún no lo has hecho Si deseas apoyarme con alguna donación Puedes también hacerlo a través de mi cuenta de Paypal Que está en la descripción De antemano te lo agradezco muchísimo ¡Suscríbete al canal!